Bueno amigos, estamos en el centro de la ciudad. Vamos a regalar mochilas combate. Coreografías de combate. El que se la sepa, se lleva su mochila. Azul, naranja. Estamos allí con los chicos. Hemos buscado un punto estratégico que es una librería porque aquí hay bastante gente. A ver esa gente, ¿quién quiere su mochila? Todos lo tienen que saber, se la corrió que hacemos en el programa y se llevarán sus mochilas. Vamos a menear esa chapa, señores. Menea tu chapa, 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 chapa. Menea tu chapa, 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 chapa. Bueno, estamos aquí con las cuatro personas que han bailado la coreografía de combate. Lo han hecho excelente, chicos. Ustedes van a elegir a su favorito. Tenemos dos mochilas, una azul y una naranja. Un aplauso para la primera persona que cumplió tu. Para la segunda participante. Para la tercera participante. Un aplauso para Jorge Heredia. Ya tenemos a los ganadores de sus maletas Yo me siento muy feliz porque estoy con los chicos que me gustan Contento por estar contigo, con Juan Le agradezco al combate Muy feliz por la mochila que me dieron Muchas gracias combate Lo felicito porque mira aquí está todo el pueblo Y así tiene que ser chévere Me he reído a pesar de muchas tristezas que tengo por dentro Y naranja de corazón y combate 100% Nos vemos en el próximo episodio Bueno, amigo, hoy como siempre combate Complaciendo a sus televidentes Salimos a las calles a dar lo mejor así Y premiando a los televidentes con moch... Pero no te rías, bludo, viste Eso es coña raro Bueno, amigo, como siempre combate Saliendo a las calles a premiar a sus televidentes Recuerden que tú que estás en tu casa Prendes las coreografías Porque puede ser el siguiente ganador De una mochila o una camiseta de combate Combate